5, 1, 2, Mayday, Mayday, Mayday Alaska, 4, 2, 6, 7, iniciando el remolque Superficio Palmas, Alaska, 4, 2, 6, 7, listo para el viaje Alaska, 4, 2, 6, 7, rodaje para la 0, 3, derecha We would also like to remind you that The Transito Palmas, buenas noches, americano, 9-5-3-1, listo para el Renault Tema, 9-0-2, ahora vamos a empezar. ¡Suscríbete! 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 Tránsito Palmas, buenas noches. American 5509 Listo para el remolque en la Tango 04